Lanzamiento del Movimiento Unión Nacionalista Ancachina Liderado por Luis Costa Moya Quien es el precandidato para la presidencia regional de Ancach Y el ingeniero Edu Interazona a la alcaldía de la provincia de Guaraz Se realizó el miércoles 24 de abril de 2013 Este movimiento es independiente Según el fundador Luis Moya El objetivo principal es unir costa y sierra Y Ancach sea solo una Su lema es Tolerancia Cero a la Corrupción Proyectos de impacto, de desarrollo Tanto para la sierra como para la costa Uno de ellos es la inversión en infraestructura agraria Y eso significa invertir en los accesos, en los canales Lo que no se ha invertido en esta gestión que está pasando Un sol, inclusión productiva Nosotros lo vamos a hacer tanto en el agro como en el turismo En cuanto a educación vamos a tener que preparar bien Vamos a darle capacitación a nuestros profesores Porque no solo se necesita infraestructura Sino hay que mejorar la calidad de la educación Una buena gestión de salud Segundo, fomentar el turismo y el estado de seguridad Para esto es una capacitación a los pequeños empresarios Hoteleros, agreses turismo y también infraestructura Tenemos también un proyecto que es mejorar Ubicar una zona industrial Vemos lo dependiente resto que el territorio se ha hecho Habiendo capacidad económica Lo que no hay capacidad de gestión Tenemos otros proyectos prioritarios También por el tema Por ejemplo Es el hacer que Huaraz recupere su capital ¡Gracias!